A ver, Omar, ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cabeza de Omar? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está la cabeza de Omar? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu panza? ¿Dónde está la panza de Omar? No, 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 no. ¿Dónde está la panza de Omar? A ver, ¿dónde está la panza? Ajá. ¿Y dónde está la cabeza? Ajá, allí. A ver, aquí. ¿Y dónde está la cola? ¿Y dónde está la cola de Omar? ¿Dónde está la cola? ¿Esta es la cola de Omar? Ajá. ¿Esa es la cola de Omar aquí? A ver, ¿la cabeza? ¡Esta es tu ojo! ¿La cabeza? Esos son los ears, Omar. Y la cola. Acá está la cola de Omar. Aquí está la cola de Omar. ¿Dónde está la cola de Omar? ¡Omar! ¿Qué es la cola de Omar?